Por la tarde, bajo el sol, en la colonia, solo un disparo, mi sangre es el oro. Él había dicho, mira mi amor, que si no sales, en un minuto, tiro mejor. Muchas batallas, y un gran amor, en mis siete baños, surgió una ilusión. Muchas riquezas, mucho dolor, yo fui llorando, en esa casa, todo acabó. ¡Gracias por ver el video! A sus amigos, no dijo adiós, ahorita vengo, no se me vaya, ni nunca volvió. ¿Qué mundo es este, para que hoy, un gran amigo, haya dicho a quién es mejor? Muchas batallas, y un gran amor, desesperado, veintisiete años, y una ilusión. Muchas tristezas, mucho dolor, conmigo llorando, en esa casa, todo acabó. Un gran amor. Un gran amor. Gracias por ver el video.